¡Suscríbete! 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 Le hice una... Ah, ya tengo furia de asesina Qué pero, qué pero Vamos, 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 vamos Por acá no hay nadie Ah, es que luego aparecen aquí los madafakas No, aparecieron en la otra Vamos, vamos, come on Acá bien dora la exploradora, eh Mira todos, oh, bien madafakas Yo le llego por acá Yo le llego por acá Uh, se mató solo El vato Manos, ala Oh, tengo tres balitas Ah, ya se lo mataron al vato, ya Ah, no, ¿pa' cuándo? A ver, vamos a ver cuánto vamos Vamos, seis, seis, dos Está muy bien, todavía podemos alcanzar el MVP Yo creo que sí Yeah, madafakas, vean y mi equipo estaba vacío, eh Pero se metieron acá porque saben que el Fénix Es el pro y dijeron, no, pues vamos a ayudar al Fénix Porque es bien pro, pero pues no va a poder Contra todos, mije O sea, si les traemos acá todo el barrio Irá, se unió mi amigo el Tyson Se unió el, el aguacates El peloncharronchas Y el otro, ¿cómo se llama? Este vato, el jicamas Acá, shh, shh Se unieron los vatos para ayudar Vamos a ayudarles ¿Qué, qué, qué, qué? Miren este vato Va por atrás, le voy a llegar por atrás ¿Qué, qué le corres, mijo? ¿Qué le corres? ¿Qué le corres? ¡Ah, me lo ganó el vato, loco! Vamos a agarrar las granadas ¡Ahora es mío! ¡Ahora es mío! ¡Oh, oh! ¡Cúbrete, vato! ¡Cúbrete, vato! ¡Cúbrete, vato! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! No maté a ni uno de los dos Soy bien noobie con las granadas Pero con las de fuego ¡Uf! Eso ni se diga, ¿eh? Con las de fuego Porque cállense el hocico Es así Acá, fum, fum, fum Ni alcanzan a ver la granada Cuando ya se están quemando Todas las patas Ahorita van a ver Es que aquí no hay granadas de fuego Pero si hubiera Si hubiera vatos locos No, hombre Ya está Si me gustó Estuviera quemando la pantalla Acá, bien pro ¡Ah! Te maté bien Ah, estoy en mi equipo Ok, vamos, vamos Tú, clávate este Y yo me clavo a este vato Dos Ah, me voló Me maté a dos vatos Pero, bueno El tercero, ahí está Ya se lo mataron Vamos, ocho, cuatro Todavía vamos al doble De las muertes que llevamos Vamos muy Excelentemente Madapaka ¿Entendieron mi idioma? Bien pro Recuerden dejar su like Para un poco más de live De live Si me venga con mis live Chequen Voy a matar al de en medio ¡Oh, no lo maté! Este Dejen Dejen su like Para un poco más de De live Commentaries Yo sé que les gusta acá Armar la guasanga Con estos vatos locos Ahora somos los Los CGOs ¡Ah, su mecha Me voló el cocote! No inventen Ahora sí me la aplicó Bien pro, eh Tenemos que matar a otro Para ir Seguir siendo dobles Acá Acá bien pros Porque ya me morí Cinco No, tenemos que matar dos Dos más Dos más Venga 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 Madafakas Oh, su mecha Se le voló el coco Yo tengo que matar Estos dos Esos dos Venga Venga Madafakas A ver, ven A ver, vamos a ver Estos vatos están ahí arriba Entonces se supone que están Sí, miren Acá andan Acá andan los vatos locos A ver Estrategia Estrategia de los pros Sí, miren ¿De dónde están? Oh, esta vata Aquí está ¡Pum! ¡Pum! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué se me acerca? Acá bien loco Bueno No importa No maté a los dos Pero quedé 8-6 Un marcador bueno Miren Vamos a ver al peloncha ronchas A ver ¿Cómo le va al peloncha ronchas? No, mejor a la vieja Porque la vieja está más buena ¡Ja, ja! ¡Ah! Se apareció Vamos, vamos, vamos Todavía quedan dos vatos Bueno, ya uno El Ferndo Magno Ferndo Ferndo Ok, vamos a darle más Este vato debe... No, no está arriba Porque aquí está el vato arriba Aquí debe andar Aquí está mi lado ¡Toma, vato loco! A mí no me salgas así Porque... ¡Ja, ja, ja, ja! Se murió bien cajeto Le voy a dejar la repetición ahí Para que... Bien, pero... Yo me despido Este fue el... El live stream número... Dos No sé... Ni es serie Yo para que les digo Live stream número dos Pero bueno Yo me despido Espero les haya gustado Vamos a llegar un poco más de 200 likes Venga, venga Hay que apoyar Para llegar un poco más de 200 likes Ya después 300 Y acá bien madapacas Y bueno Yo me despido Soy Fenix Gameplay Un buen marcador No fue malo Quedamos positivos Y me despido Soy Fenix Gameplay Bye, bye, bye